Esta canción se la compongo a este niño que ya tiene 17 años Suben un poco, suben un poco pequeña bonitón, por favor Mi pulso va a gran velocidad Va subiendo, bajando, poniendo, soñando Hacerte respirar, irás cambiando de color Cuando se esconde el sol, entre tus labios se agride Que solo tu cara sube el amor, su sol, el sol, el sol Que solo tu cara sube el amor, su sol, el sol Que solo tu cara sube el amor, su sol, el sol Que solo tu cara sube el amor, su sol, el sol Que solo tu cara sube el amor, su sol Que solo tu cara sube el amor, su sol ¡Cantando! Y el momento perfecto para la vida ¡Venga, Dios! ¡Vamos! ¡Cantando! 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 Toda la vida pasaré Aquí, aquí Contigo siguiendo atrás Y siguiendo soñando En el momento perfecto para la vida Toda la vida pasaré Siguiendo siempre esta canción En el canto En el sentimiento Y solo voy a cantar Y sin abrazo Se va a morir Y siguiendo así Y no pasa loco para mí A la voz En la voz En la voz En la voz En la voz Y en la voz para ah 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 el tiempo perfecto para jugar Oh, oh, oh Muchas gracias Ahora les voy a cantar una canción Por favor, un abrazo para Y Sobre todo, a mis queridos compañeros que están aquí con nosotros, que los están acompañando para poderles brindar una noche padrísima. Gracias, César. Gracias a todos. Y Mérida, caray. Por favor, a todos los que no viven aquí, ya díganles que ya no hay espacio. Que ya estamos llenos, estamos muy bonitos. Que diganles que hay mucho calor, que hay muchos moscos. Quedémonos aquí nosotros. Amamos Mérida. ¡Viva Mérida! ¡Viva Mérida! ¡Viva Mérida! ¡Viva Mérida! Gracias por ver el video.